Música Hace mucho que venimos con esto de organizar la institución o una asociación, este año finalmente lo pudimos lograr. Muy emocionadas y muy contentas porque este es nuestro primer evento y realmente ha sido un éxito en cuanto a que la expositora es realmente una excepcional. Familia Genia es un grupo de mamás, papás, familias incluso, que nos empezamos a autoconvocar por esto mismo de la lucha, de la contención, de que necesitábamos tener a otro que estuviera en nuestro mismo zapato, diríamos. Y qué mejor que otros papás, otros abuelos, otros hermanos, para ser esta gran familia genia que hoy somos. Empezamos muy poquitas, éramos cinco o seis familias. Hoy somos más de 50 las que formamos parte de Familia Genia. Y todos, en su medida, aportan un montón de cosas. Desde un simple dato, a una contención, a un abrazo, a una simple palabra y al estar. Para que todo el que necesite la inclusión sepa que este es el grupo donde puede venir a pedirlo. No es un grupo solo de padres de autismo, sino que la idea es incluir. Incluir a la discapacidad que sea, a la necesidad que sea. Que hay situaciones en las que muchas personas no pueden realmente ni integrarse ni incluirse. Falta un montón. Y bueno, creo que desde nosotras tiene que surgir este aporte para que se empiece a ver la diferencia. Hoy era una jornada abierta, la de ayer fue una jornada más cerrada para el IPA. La idea, más que convocar a las familias, fue supervisiones, direcciones, maestras en general, para que el cambio surja desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo. O sea, no solo desde la docente que está con el niño en el grado, sino de la supervisora, de la directora y así, para que realmente la inclusión sea verdadera.